¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amor, y dame el amor de tu fuente cristalinar, dame ese beso de tristarte y adivinar. Amor, y dame el amor, y dame el amor, y dame el amor, y de amor. Soy harto de canto, falso y de mentiras que buscan a mi amor. Hay que tomar en su sueño y en su acero en mi vida. Me miré siempre con la miraba insentida, igual que un miedo. Locura el gigante Y que hay toda la ruta De un pasado me vinico Locura el gigante Locura el gigante y aquellos lugares que nos hicimos me enredo en amores sin ganas ni fuerza de comer si te olvides y llega la noche de nuevo con el proyecto que te he necesitado para un nuevo gigante y a tu lugar de fiel mis cosas distintas procuro pisarte pisando y contando las hojitas, las manitas procuro cantarte si llegara la noche de acaso sin vida y veo nuestra casa tan solo que te llaman no se dejo caería lo que había por lo que estuviera y conmigo y conmigo y conmigo lo que haría conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.